Vamos ahora con el presidente. El Consejo de Ministros señaló que investigan la denuncia contra el programa Jaliburma por la distribución de conservas de la empresa Frigo Inca en colegios de Ayacucho. Gustavo Drianzen Índico, que no van a permitir que se utilicen contratos para perjudicar a los escolares. Hemos visto que han habido unas denuncias con respecto de unas conservas, unos latados que tenían que haberse distribuido y que no eran aptos para el consumo de nuestros niños. Mire usted, todo eso se encuentra ya en investigación en sede fiscal. Nosotros estamos brindando toda la colaboración del caso y no vamos a permitir que ninguna empresa esté utilizando contratos con el Estado para incumplirlos, perjudicando sobre todo a nuestros niños. No dude usted que estas investigaciones llegarán al final y como se dice, caiga quien caiga, porque nosotros no vamos a apañar responsabilidades de nadie. Muy bien, vamos ahora con el ministro de Educación. Dijo que van a reforzar medidas de vigilancia en colegios tras una presunta distribución de comida no apta para humanos por el programa Jaliburma. Morgan Quero inauguró la semana final de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2024. Para decirles, todos juntos, que vivan los Juegos Florales Escolares Nacionales. El ministro de Educación Morgan Quero inauguró la última etapa de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2024. Más de mil estudiantes de todas las regiones del país, entre colegios públicos y privados, competirán demostrando lo mejor de su creatividad y talento artístico. Que congregan a más de 69 mil niños y se reúnen en esta etapa final a través de la modalidad presencial y no presencial y es un orgullo realmente. La final será hasta el viernes 22 de noviembre en el Coliseo Eduardo Diboz en San Borja y en la institución educativa Teresa González de Fani en Jesús María. En otro momento, el ministro Quero se refirió a la presunta distribución de alimentos no aptos para humanos en colegios por parte del programa Cali Warma y anunció las medidas por parte de su sector. Nosotros vamos a fortalecer también esa vigilancia desde el ámbito del sector educación. ¿La estructuración en el programa en todo caso? Seguramente, así será. Lo ha manifestado, creo que ya ha salido algún documento sobre eso y por supuesto que lamentamos esta situación en la salud de los niños. También destacó lo conseguido por el MINEDU en el marco de la cumbre APEC 2024, como la firma de un nuevo memorando de entendimiento con China. Eso nos va a permitir una mayor presencia de estudiantes peruanos en China, nuevas oportunidades para aprender el chino mandarín, que ya estamos trabajando, por ejemplo, en el caso del coar en Piura, en Tumbes. Agregó que se firmó un acuerdo con Google para formar a 50 mil profesores peruanos en inteligencia artificial. Agregó que se firmó un acuerdo con Google para formar a 50 mil profesores peruanos en inteligencia artificial.